Chicos, para el día de hoy tenemos estas 6 caras totalmente gratis, creo que son caras para hombre. Para poder conseguirlas todas, solo nos vamos a los links de la descripción, y los compramos. Yo solo compraré 3, pues mi inventario está super lleno, y solo estas me gustan. Cuando las compremos, estos ítems ya estarán en nuestro inventario, pero apúrense, las caras estarán gratis por poco tiempo, y después costarán robux, adiós.